Música Le procedió su capricho, pero era un hombre que al principio vemos a Saúl humilde Lo vemos humilde, lo vemos sencillo, aunque era alto, era de buen tamaño, de buena estatura Humilde, el más pequeño de la tribu de mi hija Oiga, era un muchacho agradable, hermoso, dice la palabra Y era por encima de todos, alto y humilde cuando empezó Una vez empezó a obtener las victorias y como se le dio una posición, lo busquen Entonces le dio a él la autoridad, la tomó él de hacer algo que no le correspondía hacerlo Ese es el problema de muchos Que toman posiciones que el cual Dios no los ha puesto Deje que Dios lo ponga, pero manténgase humilde, manténgase como el principio Pero la posición a muchos los ha dañado, eso de posición hermano, ha dañado a un montón de orgullosos, de falsos, de charlatanes Que aparentemente se ven como que son hasta hermanos en Cristo Se ven mis amados, cuidado hermano, cuidado Esa gente es orgullosa, esa gente no se somete a nada, ni a nadie, le hace creer a otro que él es humilde Pero más sin embargo, usted verá que con el tiempo sacarán las uñas Guarda este mensaje y usted se dará cuenta que un día saldrá a luz los orgullosos Bendito sea el nombre de Jesús Por eso vemos que fue lo que dijo Samuel Le dijo a Saúl, le dijo locamente has hecho No guardaste el mandamiento Mire la importancia que es hermano, de guardar la palabra La importancia que es de guardar el mandamiento La importancia que es estar sujeto La importancia de estar sujeto A la palabra Sujeto a su líder Sujeto a lo que hay en la obra A lo que está ahí planeado para hacer Si usted no se sujeta hermano Si usted no se sujeta a la palabra Usted no se sujeta a lo que está establecido Usted es un orgulloso Usted es un rebelde Bendito sea el nombre del Señor Cuantos rebeldes no tenemos Le dicen no hagan esto Lo hacen Eso le está mandando un mensaje a su líder Por ejemplo, el líder dice Hay que hacer esto O vamos a hacer esto Más sin embargo, hacen lo contrario Es un rebelde Usted le está mandando un mensaje a su líder Mientras su líder esté caminando Bajo la voluntad de Dios Bajo la palabra de Dios Que esté sujeto a la palabra A Dios y a su líder Hermano, usted sometase Pero hay gente Cuanta gente rebelde No tenemos hoy en día Que son orgullosos Son orgullosos Aparentan una cosa y son otra Bendito sea Ya se están yendo Aleluya Me están dejando solo aquí Predicando Pero con los poquitos que queden Con esos Los orgullosos se salen Porque no aguantan la palabra Bendito el nombre del Señor No guardó el mandamiento de Jehová Tu Dios Que Él te había ordenado Pues ahora Jehová Hubiera confirmado Tu reino Sobre Israel Para siempre Vea usted Por haber desobedecido la palabra Por no haber guardado el mandamiento Ve Dice que ahí mismo Dios Se buscó otro O sea Si Él Si Saúl hubiese guardado La palabra Si Él hubiera obedecido Si Él hubiera Esperado Conforme a la palabra Y guardado el mandamiento Que se le había dado Hermano Él hubiera Confirmado Su reinado Vea usted En vez de Saúl Al no estar Saúl como rey El que tenía que haber quedado ¿Quién era? Jonathan Su hijo Pero más sin embargo Por la desobediencia de Saúl Dios Se apartó De Saúl Lo desechó Por la soberbia de Saúl Porque no obedeció la palabra No guardó la palabra Entonces ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? En el versículo 14 Dice Dios tuviera confirmado el reino Mas ahora Tu reino No será duradero Vea Por consecuencia ¿A qué? A la desobediencia ¿Por qué? Por la soberbia Ah yo soy reino Soy ungido Yo soy ministro Yo soy pastor Yo soy diácono Yo soy maestro Soy evangelista Hermano Dios puede desechar aquí Al que en él se le da la gana Mientras Usted desobedezca Mientras se rebelde Contra la palabra El título Lo puede quedar Pero usted Ya Está desechado ¿Por qué? Por desobediente ¿Por qué? Por no guardar la palabra ¿Por qué? Porque Aunque usted sea evangelista Aunque usted sea pastor Aunque usted sea ministro Usted puede ser maestro Usted puede ser querubín Usted puede ser pastor Usted puede ser apóstol barrigón Usted puede ser profetas charlatanes Usted puede ser querubín Pero mientras no guarde la palabra Mientras no se mantenga la palabra Mientras no viva la palabra Usted es desechado por Dios Así le pasó a Saúl Mientras no guarde la palabra Mientras no viva la palabra Usted es desechado Usted puede ser el evangelista internacional Pero mientras no viva la palabra Mientras usted no obedezca la palabra Usted es nadie Allá en el cielo No lo conoce ¿Ah? Que terrible Por ejemplo Los estos cantantes Los pseudo cantores Los que andan cantando Los que dicen que son Las estrellas del cristianismo Las estrellas que Que están Andan cantando Al pueblo evangélico Esos grupos De cristianos Que andan Llenando estadios Hermano ¿A quién se someten ellos? ¿Será que tienen pastores Los artistas cristianos Que andan cantando? ¿Será que ellos tienen pastores? ¿Quién los dirige a ellos? ¿A quién se someten ellos? Por eso usted ve El orgullo de ellos La fama La arrogancia De todos esos cantantes cristianos Que se dicen Ser cristianos Pero son mentirosos No son nada Son mercaderes Del evangelio Son soberbios Lo que a ellos les interesa Es la posición Y la fama De la soberbia Por eso La soberbia Hablar de la soberbia Muchos no les gusta Eso trae problemas Trae Hablar Hablar de la soberbia Eso lo mete a uno En problemas Porque las personas Que son soberbios Dice Por mí lo está diciendo Sí Por usted lo está diciendo Cabezón Que se sometan a las palabras El que es soberbio Se arrepiente De la soberbia ¿Quién es un agotador? Se también es un juego Si no dé Un mensaje